A raíz del largo fin de semana, Santo, personal de carabinero de la tenencia carretera que desarrollaba intensos operativos en la ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 220 al norte de la capital de la región del Maule, logró detectar la presencia de un furgón de color blanco que trasladaba en su interior más de 2.000 kilos de merluza común, procedente de Talcahuano, en dirección hasta la región metropolitana. Los antecedentes fueron confirmados por el jefe de la subcomisería en vete ahora accidente de tránsito, sillas de carabinero Talca, capitán Carlos Sepúlveda, al señalar que este control arrojó, de que este control no portaba ningún tipo de documentación para llevar este producto del Mara. El carabinero, transcurso de la madrugada, al momento que efectuaba un control de vehicular, se percata que este furgón transportaba alrededor de 2.100 kilos de merluza, no procesaba, sin su tramitación correspondiente con salud, por ello procede a su decomiso. Ante lo que estamos viendo acá en terreno, este producto fue decomisado, por supuesto puesto a disposición de la autoridad de salud, para posteriormente ser destruido. Puede que esté dentro de la cadena de frío, pero eventualmente porta, por ejemplo, eventualmente las vísceras tienen elementos que pueden ser peligrosos para la salud, que eventualmente quizás en este momento no, pero por el transcurso de las horas, o quizás al lugar que puedan llegar, provoquen algún tipo de malestar. Hace mismo el jefe de la subcomisaría investigadora de accidente de tránsito SIA de Carabinero Talca hizo un llamado a los conductores a no realizar este tipo de maniobras, de portar la documentación correspondiente, por lo cual este producto fue incautado y remitido hasta el servicio de salud del Maule. Carabinero intensifica su control este fin de semana, eso ya se está haciendo presente en la ruta 5 Sur, ruta secundaria hacia Constitución, San Clemente, el sector cordillano. Estamos haciendo controles vehiculares, se están haciendo controles de velocidad a vehículos livianos, vehículos de carga, transporte público, y por supuesto que se va a seguir trabajando, no solamente en base a estos decomisos, sino que al ámbito en general. El propio jefe de la CIA señaló que aquí no existe un delito, más bien una falta, por lo cual el conductor, tras revisar sus antecedentes, quedó en libertad. Sin embargo, este producto del mar, más de 2.000 kilos de merluza, fueron incautados y remitidos durante esta jornada a disposición de la autoridad sanitaria correspondiente. Se fiscalizó, no tiene resolución sanitaria.